¡Suscríbete! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Cuándo se hace que se hace? Tenemos que hacer que se caiga. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Reena, it's not Britain's Got Talent. It has to be. All right, I'll try. This wasn't part of my deal.